A salir a ir a mi plano. Mira, muchas gracias, hombre. Vamos a salir, mira. Hasta la fecha, eh. Yo soy una señora mayor, más o menos de mi edad, y ella me reconoce, sí, sí, yo sé que no miento, le dije, no miento. Y dice, no, no miente usted, porque yo lo recuerdo cuando era niña, aquí no cabía. Hay que preguntarle siempre a los vivos, los muertos, normalmente no son indecidos. Ya, claro. Pero hay que intentar recordar, traer a nuestro corazón y a nuestra mente aquellos, aquellos que nos ayudaron. Aquellos que ayudaron a alguien de los nuestros. Nosotros estamos aquí por alguien que estuvo antes que nosotros. Vamos a recordarles con cariño. Y a los que intentaron zancadillar a esa gente, a los que nosotros maldecimos. A nosotros bendecimos. Decimos bien o decimos mal. Maldecir o bien decir. Adelante, vamos. Sí, sí, está la misión. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.